Más de 19.600 niños de 17.000 familias del estado de Guanajuato se han visto afectados con la falta de recursos de 467 estancias infantiles distribuidas en toda la entidad, luego de que la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, retuviera el pago de subsidios para que éstas continúen operando, por lo que el personal de las mismas hizo un llamado al gobierno federal para que les libere el recurso. La maestra Imelda Alejandra Salgado Santoyo, responsable de la estancia infantil Universo Infantil, detalló que en Guanajuato existen aproximadamente 467 estancias infantiles distribuidas en 40 municipios del estado, que atienden a cerca de 19.600 niños de 17.000 familias y que generan alrededor de 3.000 empleos, los cuales se encuentran en riesgo por falta de la dispersión del recurso. 9.000 estancias infantiles sin pago es algo arbitrario totalmente, totalmente, algo arbitrario. No es posible que sí se le dé el peso a otros programas sociales y a nosotros que es de educación, que es la etapa más importante del niño, el desarrollo inicial, lo que es la educación inicial, no es posible que cada mes batallemos con pagos incompletos o con pagos a destiempo o ahorita por falta de pago. Señaló que dentro de las reglas de operación y derechos con que cuentan los encargados de las estancias infantiles como responsables, se define que deben recibir un subsidio por parte de la Secretaría de Desarrollo Social los primeros 15 días naturales de cada mes o al siguiente día hábil. Sin embargo, hasta el día de hoy por la mañana no habían recibido el subsidio ni una respuesta por parte de la Sede Sol o de la Secretaría de Hacienda. Para seguirles brindando el servicio, porque entonces qué razón de ser tenemos si somos un programa social que impacta tanto en la comunidad, empezando por nosotras que nos autoempleamos y es algo que no toma en cuenta el gobierno federal, que somos emprendedoras, que ofertamos trabajo y que nos autoempleamos. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.